Esto tiene una explicación que va por fuera del freestyle, de lo que pasó en el escenario, de lo que rimaron los dos. No tiene sentido lo que acaba de pasar. Loquillo, loquillo. Loquillo Black Code. Solo queda disfrutar. Suerte. Me recargué el juguito. Mierda, pan, directo a la lona, pan. Los golpes de la suerte son los que noquean a más personas. Y todos saben que nacimos para ser pendejos. Todos nacimos viajeros, pero siempre vamos para lejos. Yo tuve que pararme enfrente para mi persona darle consejo. Uno le llama destino, yo le digo suerte por las patas del conejo. Lo voy a llamar todo en el espejo, pero para mí es el siguiente. Yo le vendo la verde en la mente, soy el conejo que tiene más suerte. Y tengo más papel, me dicen que soy el destino. La suerte se lo, se lo dejo a él. Esto no es de sortario, esto es de suerte, guinerte para el esquintario. Rap, que demuestra lo contestatario. Para matarte a ti, diario. Quería confiar en la suerte que le da la vida. Y terminó siendo un cuerpo encontrado con la bala perdida. Dirigida, mi ciudad a vida. Encontrando la suerte y arriba, marcando propia la perspectiva. Me encerraron en un laberinto y marcando iniciativa. Construí mi destino y por suerte me hice la salida. Puse el azúcar donde la saliva. Tú abajo y yo arriba, no escupas que cae la saliva. Tu educación nos educa por la razón. Falta que tengas suerte de campeón. Ojo loquillo, ojo lo que haga loquillo con esta base. Ojo con lo que haga loquillo con esta base. Yo no entré donde era porque el Inier no estaba fuerte. O sea que tuve que darte tiempo para empezar. Buena suerte. Entonces no hay problema, el martillo cae fuerte. Y si te toca contra loquillo, mala suerte. Esa es la suerte que dicen que siempre ha estado echada. No creo en la suerte porque yo me hago lo mío también, camarada. Desde que desde mi pueblo salí con mi familia desplazada. Y vienen a hablarme de suerte cuando yo sé que es todo o nada. Todo me lo he ganado a puro pulso. Luchando de esquina a esquina, yo no tengo ese discurso. Lo siento compañero, en la eterna primavera. Vino a buscar lotería, suerte te dice la chancera. Pero no vas a ganar porque el número que escogiste. No es el número de la suerte, con el número perdiste. Juegas la lotería pero no tienes suerte en ninguno. Porque hoy te vas con el cero y yo siendo el uno. El uno que te gané no tengo problema porque en el doble de tempo soy fuerte. Te vas para Venezuela o para Perú, muy buena suerte. Hoy no vas a poder como en Red Bull abrir las alas. Porque te tocó con el mejor de todos, papi. De malas. Eso es mala suerte, choca la mano paisano. Me choca la mano y lo hace porque la suerte está en mi mano. ¿Quiere tocarla entonces? Porque así los dolores te los convierto en dólares. Pa' que te los ganes y te hagas unos favores. A ver, díganme los que son de otros países y están mirando qué tanto... Los argentinos tenemos una relación bastante fuerte con la suerte. Un poco producto del doctor Carlos Salvador Bilardo. Que los que no lo conocen y no saben quién es, los invito a buscarlo. Los que no son argentinos, los que son argentinos saben todos quién es Bilardo. Pero bueno, los argentinos con la suerte y la superstición y esas cosas tenemos una relación más fuerte. Creo que me hace pensar que en los otros países no y por eso capaz no le dieron tanto a la temática. Unión. Santa Fe. Pa' que entiendan cómo voy llegando a la perfección. Un trovador rapeando porque el hip hop es unión. Lo he dicho, no tengo problemas de tú a tú. Voy a rapear contigo para elevar mi IQ. Así como en la reserva, conserva eso que hicieron en la revancha por Perú. Porque pasó, Colombia no, pero cabrón. Desde aquí les demostramos toda la afición. Le hicimos mucha suerte a su selección. Porque antes que dividirnos, nos gusta en la unión. Mira yo como uno mi cerebro. Breve. Pa' que entiendas cómo voy subiendo el level. Lo hago desde aquí, cabrón. O desde aquí. Porque subo el level, eso es unión. Unirse al escenario. Hago lo necesario. Yo rapeando, tú lo haces a diario. Oye, pueputa, desuní algo del escenario. Yo uno los pesos y los pago con mi salario. Así que tranquilos. Yo sigo en la unión. Viste, eso sí es improvisación. A ti te echó la soga. Y vas a ser mejor que tu versión cuando te desunas de la droga. Desunas de la droga, punta que no falla. Está dañando el escenario en plena batalla. Es como este rapero cuando se huele raya. La gente te apoya pues le abriste la pantalla. Maldita ramera. Y este rapero no lo agarra. Si eres fuiste del quinto escalón, subió tres escaleras. Si eres tan valiente y no baja pa' cuatro barras. Puta por la pura, por destreza. Subió a Rima, subió a esa. Eso no me interesa. Puso de tu mundo de cabeza. ¡Oh! ¡Sentillo! ¡Derrame la vida! ¿Qué acaba de hacer? No me gana loquillo. Soy el dueño del manicomio. ¿Qué acaba de hacer? Entonces ya no hay chance. ¡Ey! Yo soy el 6-6. Rapero y breakdancer. Pero te parto como DJ. ¡Basura! No creo ni en tu cuento. Hip-hop, graphic, rap y DJ todo el tiempo. Me llaman a el avatar del movimiento. ¿Qué acaba de hacer Black Code, boludo? Amigo, no solo le salió bien el paso de break, sino que también llegó a tiempo. Fíjense que el punchline lo arranca a decir todavía de cabeza. O sea, el chabón con una mano se paró. Con la otra logró sostener el micrófono y empezar a decir el punchline antes de bajarse, boludo. No, no, hermoso. Se podría haber quebrado el cuello tranquilamente, pero ganarse mil dólares es más importante. No, amigo, excelente, excelente esa de Black Code, ¿eh? Excelente. Después de eso, loquillo, te vas a tener que tirar alguna... Según la gente quiere reggae, ¿eh? Porque... Lo que me decías te va a salir a la inversa y lo más probable es que sea como una alfombra persa. Acelera y no tiene reversa. Te presto mi camisa, loquillo, siente mi fuerza. ¿Quieres que sienta tu fuerza? Lo mismo, pero a la adversa. Hago parte de la realeza, medusa. Ya tengo en el piso tu cabeza. Puta, ¿quién lo hizo? Pero no que es la naturaleza si yo uso el rizo. Perseo, no, de medusa no tiene la cabeza. Yo fui el que puso la cabeza en el piso. ¿Es el venezolano este mal? Lo siento, papi, las cosas no se te dan. Yo soy paisa como lo sabrán. Y hoy pierdes beneco. Chan con chan. Chan con chan. Chan con chan. ¿Pero qué desidia? Tres, dos, uno. Mira, el populismo para que todos causen sidia y se salgan de la desidia. A los venezolanos nos quieren envidia. Se hacen la tierra de Paula Escobar. Tonguean a Gaviria. Se nos impide que a los venezolanos los quiere nuestra gente. Los apoyamos, los tenemos presente. Y yo he estado trovando en el puente. En el puente, en el puente se estrella. En el puente se suicida y se deshuella. Tu FMS es muy bella. Hay muchos venezolanos. Su bandera no tiene estrella. Tiene una y soy yo. Que rapeo, bro, y lo hago bonito. Una estrella que... Tres, dos, uno. No tiene estrella. Sí, señores. ¿Me tiras pico? Blackout de mis amores. Lo siento. Yo hago los honores. ¿Para qué estrella si sufrimos por tres colores? Por tres colores tan atrás. Es una estrella. Su deseo fue fugaz. Este rapero que está mal Succiona su vida láctea para ser el estelar. Amarillo porque brillo y te arrojo. Amarillo porque brillo y me arrojo. Azul como el mar que es de mi antojo. Y con tu sangre dejo el puto escenario rojo. Ahora sí. Ahora sí, para la. Ahora sí, para la. Ahora sí, para la. Ahora sí, para la. ¡Ese corce del sujeto! Critica Maduro. ¿Qué van a hacer? Y llegó Petro. Llegó Petro, yo soy la fiera. Me estás chocando. Eres una bandera. Lo siento, pero en la eterna primavera. Mi papá es un ruso y mi mamá la bandera. Mi mamá la bandera. Esta es mi ropa. Que la lave cuando quiera. Tu mamá es Magdalena. Yo soy Cristo. Tráeme a tu ramera. ¿Le dices ramera a mi mamá? Guau. No puede ser verdad. Te equivocaste en la ruta. Yo soy un hijo de puta. Amigo, no entendí la de una estrella, boludo. O sea, se estaban tirando con las banderas. Y Loquillo le dijo, mi bandera tiene una y soy yo. Y la paró solamente con eso. La bandera de Colombia no tiene estrellas. Entonces, ¿cuál es? No entendí. No entendí la rima, básicamente. Y no entendí sobre todo por qué la paró. No sé. No sé. Me quedará la duda por siempre o me la explicarán ustedes en los comentarios. Explíquenme por favor esa de... O si solamente sé, o no sé, no sé, no sé qué piensan. Explíquenmela, explíquenmela en los comentarios porque esa me la pasé, me la pasé totalmente. No es fácil venir de un país donde no se... O, 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 lo que puede haber pasado, que tampoco me parece, me parece un escenario menos probable, es que Loquillo se haya quedado porque la que estaban gritando haya sido la anterior, la de Black Coder, que no me pareció tan buena, por eso. O no me acuerdo igual ahora cuál fue. Pero capaz Loquillo se quedó porque... por eso, porque estaban gritando la de Black Coder y la paró Black Coder en realidad, ¿no, Loquillo? La verdad no sé. ¿Qué vivimos? Me pareció que se la gritaron a Loquillo igual. Público, cuente conmigo, a la cuenta de 3, 2, 1, loquillo, ¿no? Réplica, réplica. Me pareció que era de Loquillo Clara, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahí, 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 3, 2, 1, una réplica, suéltame el free, que pa' eso fue que yo estoy aquí, él votó por ti, él votó por ti, él te hizo así, yo te hago así. Ahí, no lo hice. Así le hago esto, así le hizo. Yo le hago esto, por donde se lo metí. Esta gente me entretiene, está montando por Petro cuando saben que no le conviene. Deja de ser populista, esa es la primera de tu lista. Me hizo así y le halaga. Si ya lo metiste, Gonorrea, me pagas. Si lo metiste y me pagas, te metería el brazo, pero te dejaría con llaga. ¿Qué siguiente? Te caga tu presidente, ahora es quien. El de la mala suerte. Sigue con el presidente seguro, asegurándose un futuro. Sigue con el presidente y se cree duro. Y tú eres peruano, papi, sé más maduro. Sé más maduro y yo viendo desde lejos simplemente el futuro. Es un presidente, no es rastro. Como tu economía, soy Fidel Castro. Repítela, por favor, bro, que como hubo gritos de la gente, Loquillo no te escuchó. No te digo que la primera la ganó, la primera la ganaste, pero esta no. Pero esta no, no vi, no importa lo que depende, tan solo en sí. La gente no me ganó y te gritan por no ser de aquí. Pero es que ni Dios me quita la fe que ahora tengo en mí. Pero te falta leer libros. Tus armas las descalibro. Te faltan centímetros y litros. Este escenario no es lo mismo sin nitro. No, 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 no. No, 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 no Y sí, la gente está buchando al jurado. Te pido por favor, hermano. Vamos, clarísima. De loquillo esa réplica. Venimos de lejos, loco. Venimos de lejos, loco. Dos minutos. ¿Qué querés que te diga? Era muy clara de loquillo esa réplica. Yo no le quiero tirar al jurado. Para nada. Corta. Un minuto. Tres patrones cada uno. Esto es Breaking Bad, ¿no? Como Better Call Soul. Better Call Soul. Subido el uso de eso. Esta es la musiquita de Better Call Soul, guacho. Qué bien. A ver el beat. Me mata que nadie ahí en el público se ha dado cuenta de eso. Dale, hace el conteo, guacho, dale. Bueno, escucho bien. Palo arriba. Pon esa mano bien arriba. Ya. Ven de allí. Y vámonos en tres, dos, uno. Bien, quieren que ganen el campesinito. Pues hoy le rasgo la cabeza a su favorito. Le dicen el bancón de su distrito. Con tu sangre manchó sus paredes para que no escuchen tus gritos. El campesinito de la escuela. El campesinito de la escuela. Es 4x4. Es 4x4. No es acapella. Es Black Code. No es acapella. No es acapella. No es acapella. Me concentro. No es acapella. Pues las gracias. Pues las gracias te las han dado. Eres un ateo camuflado. Te ven como Dios. Pues tienes los ojos vendados. Última. Vendados pero con naturaleza. Hago que vean mi rima y mi simpleza. Estoy ganando. Qué belleza. Porque arranqué la pantalla. Y arranqué tu cabeza. Corta. Y bueno, vale. Ahora. Ya si no votan a loquillo en esta. Raro una réplica de un minuto, ¿no? Raro. Raro. ¿Qué opinan, viejo? Quiero saber qué opinan en los comentarios de... Del resultado de esta batalla. Hasta acá. Vamos, viejo. Les pido, por favor. Enciclopedia, hermano. A ver, a ver. Ahora sí. Tres entradas acapella. Y ya no hay más. No hay más. Jurados, no puede haber réplica, ¿ok? ¿Qué onda, amigo? ¿Hay algún curro raro con Black Code? ¿Cómo es? Los quiero leer en los comentarios, viejo. Yo ya no puedo decir más nada. Si no me equivoco, arrancan. Me voy a repetir. Voy a redundar. Amor, 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 amor. Y sí, la gente va a chiflar. Solo amor, que la estamos pasando bueno. Chicos. La gente va a chiflar. Fuera de joda. Respetemos lo que está pasando acá. Entendemos que cada uno queremos otra cosa. Pero vamos a dar un fuerte aplauso a estos pibes que se están rompiendo el alma. Vamos, Melos, vamos, Melos. Amor pa' todos. Yo lo quiero leer en los comentarios. No voy a decir más nada. Gracias, hermanito. Yo lo voy a leer en los comentarios. Vamos. En todos los eventos hay una polémica, ¿no? Esta es. El amor habla code. Se está jugando la vida. La batalla está muy buena. La cosa está dividida. Voy a darte una explicación. Vida mía. En estas son tres entradas. Pero esa es la salida. Pero esa es la salida y le grita la movida. La salida es para arriba, para quien ilumina su vida. Que yo siga. Siga, siga. Este es el principio del final. Como los raperos de Venezuela. Antes dijiste que no lo era. ¿Qué harás ahora que ahora sí es acapella? Pues ganarte, compañero. Y aún así estoy diciendo que te respeto y que te quiero. Te estoy haciendo el amor. Para hacerte muy sincero. Y es con este movimiento en la posición del misionero. Sí, sí, señores. Sin llorar tongo, viejo. Sin llorar tongo. Se carga toda la réplica que le den. Sin llorar tongo, viejo. Claro. Claro. Enseñe, loquillo. Eduque. Eduque. Freestyle, viejo. Un aplauso. Eduque, loquillo. Eduque. Me da risa. Ahí para vos. Gracias, rey. Me da risa porque hay mejores raperos que no le entregan su alma al 666. Y que no tienen que decir populismo y vanadidades para encajarse y creerse el rey. Tranquilo. 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 Calma, calma. Mira como me hace la puñeta tu gente. Bien. Muchas gracias al amor de tu gente. Por lo que prestan por fuera es lo que por dentro sienten. Pero no te enojes con ellos. La code no es necesario. Está picado la code. Deja de pelear con ellos. No te pongas ordinario. Yo te he tirado respeto y digo que eres extraordinario. La batalla no es abajo. Ey, aquí está el adversario. Hay que ser bien hipócrita para decirle una estupidez y gritarlo. Decir, te estoy hablando con respeto para después faltarlo. Nah, ¿qué creen que no te va a dar de eso? La batalla es freestyle. Nah. Nah, amigo. ¿Qué haces, misionero? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bajate ya mismo. Bajate ya mismo, misionero. Dejá la tromera de la rima. Bajate de ahí, misionero. Que gane él porque es el mejor de su historia. Algunos venezolanos se nos aman, a otros se nos fobia. Barras. Flashó el vicio. A todo esto, bueno. Vamos a hacer acá la... Vení, Blanco. No hay más réplica. ¿Qué haces, blanco? A veces pasa, a veces pasa. No hay más réplica. Jurados, no hay más réplica. Yo sé que Blanco casi que ni quería terminar la rima, pero flasheó. Flasheó el vicio. Damas y caballeros, a la cuenta de... La gente grita lo que quiere. 3, 2, 1... ¿Dos Blanco de? Blanco. Blanco. No, chicos, me vuelvo idiota. No, 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 no. Miren, hermano. ¿Qué hizo? ¿Qué carajos acaba de pasar? Dame un break por ahí. Dame un break por ahí. No, esto que la aguchena así está mal. Esto está mal. No lo están aguchando, yo creo. Están aguchando al jurado, pero ahora ya está. Pero qué carajos acaba de pasar, chicos, por favor. Qué carajos acaba de pasar. Qué carajos acaba de pasar, boludo. Adrián y enciclopedia, por favor, les pido. Una respuesta coherente necesito a esto. No hay, no existe. Yo entiendo, yo entiendo que tiene que haber prioridad en el respeto. Y que... Pero por favor, muchachos. Dos dedos de frente. Blanco de casi que no pudo terminar de rimar, boludo. Estuvo muy claramente, muy, 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 muy claramente por encima de loquillo en esta última réplica, boludo. A kilómetros. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. Algo pasó. Acá esto tiene alguna explicación. Primero, que no conocemos. Y segundo, que es... Va por fuera del freestyle. Me voy a tener que calentar dos pizzas porque estoy recaliente yo. No se puede creer. Me voy a tener que calentar dos pizzas para pasar este mal trago, viejo. Así que la batalla de Gazir me van a ver comiendo pizza. No sé qué decir. La verdad no sé qué decir. Hay algo... Esto tiene una explicación extra freestyle que va por fuera del freestyle de lo que pasó en el escenario, de lo que rimaron los dos. Y que me gustaría que la aclaren, la verdad, ¿eh? Porque... No sé qué pasó. No sé qué pasó, viejo. No tiene sentido lo que acaba de pasar. No sé qué pasó.